Matías, tu premio Estrella Galicia, MVP del mes de septiembre. Bueno, muchas gracias. Mati, primer mes como jugador del Real Club Celta y tu MVP de septiembre, ¿cómo valoras tu primer mes? Bueno, muy contento, muy contento por el reconocimiento, que uno trabaja para poder hacer las cosas y aportarle al equipo en los momentos que lo necesite. Y estoy feliz en el club, feliz en el día a día, contento por lo que se hizo y ojalá poder seguir creciendo como equipo y poder seguir consiguiendo los resultados y empezar a escalar. Un reconocimiento importante porque además lo premia la afición. Vale, sí, bueno, muy agradecido con toda la gente que ha votado y me ha elegido como jugador del mes. Bueno, ojalá las cosas siguen saliendo de muy buena manera y podamos seguir teniendo alegrías todos juntos. ¿Te esperabas este impacto que has tenido en la liga? Bueno, no, la verdad que no me lo esperaba, te mentiría. Sí, obviamente, trabajé muchísimo durante todo este tiempo y me sentía preparado para poder afrontar este desafío y venía con mucha ilusión de trabajar, de conseguir, de ganarme el puesto y de poder aportarle al equipo. Pero, bueno, la verdad que muy contento por cómo se dio este inicio con el club en lo personal y, bueno, a seguir trabajando para intentar seguir haciendo las cosas bien. Y, como dije antes, yo vine para aportar, para poder ayudar al equipo a conseguir los objetivos y ojalá lo pueda seguir haciendo. Y la última, te impones a Iago y a Santi, dos jugadores muy importantes para el equipo que lo están haciendo bien. Sí, bueno, son jugadores que marcan la diferencia. Sabemos lo que es Iago, sabemos lo que es Santi y los compañeros que tenemos. Creo que tenemos un gran equipo, un gran plantel y cualquiera podría haber ganado este premio porque los chicos lo vienen haciendo muy bien. Estoy convencido que nos hemos merecido un poquito más de lo que hemos obtenido, pero también estoy convencido de que hicimos un clic y que vamos a empezar a crecer. Bueno, quería agradecerle a toda la gente, a toda la hinchada del Real Cruz Celta por haberme elegido el jugador del mes de septiembre. Bueno, estoy muy ilusionado y muy contento con este premio y ojalá poder seguir haciendo las cosas bien y que todos juntos podamos seguir teniendo mucha esa alegría. Bueno, un abrazo muy grande y muchísimas gracias.